Pues muchas gracias. Bueno, me acompaña Maribel Campos, que es la directora general de Presupuestos y Estadística. Primero, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. Recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León durante... Sí, ahora, mejor no. Sí, que el presidente de la Junta de Castilla y León durante el debate sobre el estado de la comunidad manifestó ante los grupos parlamentarios su deseo de intentar establecer un cauce de diálogo y, si es posible, pues acordar y pactar un proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2021. Yo vengo teniendo relaciones todos estos meses desde entonces con los distintos grupos parlamentarios, a los cuales he tenido información directa de cómo iban las cosas y los procedimientos de elaboración y nos pareció a todos oportuno llegado el momento de poder visibilizar y visualizar que efectivamente existe este cauce de interlocución. Y hemos tenido hoy una reunión presencial dentro de las dificultades que el momento presente pues establece para estas reuniones presenciales, en donde yo he reiterado nuevamente esa voluntad del Gobierno primero de tener informado a todos los grupos parlamentarios de cómo estamos trabajando segundo para la elaboración del presupuesto de la comunidad y segundo, lógicamente, reiterar la voluntad y el deseo de la Junta de Castilla y León de intentar alcanzar pues un acuerdo, si es posible, lo más amplio posible sobre el presupuesto de la comunidad para el año 2021. Somos muy conscientes de las dificultades, de que inicialmente, lógicamente, las posturas de los grupos parlamentarios pues no son coincidentes en muchísimas materias, pero también pensamos que las circunstancias son excepcionales respecto de cualquier otro momento precedente, que lo que no se intenta no se puede conseguir y por tanto lo estamos intentando y al menos el compromiso nuestro es tener el máximo nivel de información e interlocución a todos los grupos parlamentarios que sea posible pues para que al menos estén en este detalle de conocimiento de lo que es la elaboración del presupuesto. Con carácter general, en otras ocasiones, saben ustedes que hasta que no se ha presentado el proyecto de presupuesto por parte de la Junta de Castilla y León, pues no se producía la comparecencia parlamentaria y no se daba cuenta a los grupos parlamentarios de cómo estaba siendo la elaboración del presupuesto. En esta ocasión estamos trabajando de una forma distinta, que es tener plenamente informados a los grupos de lo que estamos haciendo. Bueno, hoy hemos repasado tres cuestiones. En primer lugar, hemos hecho un primer análisis por parte de la Junta de cuál es el escenario macroeconómico al que nos estamos enfrentando. Recientemente hicimos público la contabilidad regional de Castilla y León relativa al segundo trimestre del año 2020. El dato es ciertamente preocupante y augura un conjunto del ejercicio 2020 muy negativo con una pérdida muy relevante del PIB y, por tanto, con una entrada en la recesión muy fuerte en el caso de nuestra comunidad autónoma. En el año 21, que es el escenario macroeconómico para el que estamos hablando de la elaboración del presupuesto, pues las expectativas es que habrá crecimiento económico respecto del año 20, pero que difícilmente o en modo alguno estaríamos en condiciones en el año 21, a pesar de ese crecimiento económico, recuperar la caída de la economía del año 20 y, por tanto, en ningún caso en el año 21 estaríamos en condiciones de alcanzar el PIB que tuvimos en el año 19. Por tanto, este es el escenario en el que nos estamos moviendo. Un escenario del año 21 con crecimiento económico, con una evolución del PIB positiva respecto al año 20, pero con un dato del PIB inferior al que tuvimos en el año 19 y no sería, en el mejor de los casos, hasta el año 2022, previsiblemente, cuando alcanzaríamos el dato del PIB que tuvimos en el año 19. Esto, lógicamente, es un escenario negativo desde el punto de vista de la elaboración del presupuesto del próximo ejercicio, como todos ustedes se pueden imaginar. El dato concreto de décimas es difícil preverlo hasta hoy. Hoy hay varios grupos que han hecho algún análisis económico sobre las previsiones, pero son todas muy cambiantes y lo único cierto es que esto también va a depender de cuál sea la evolución sanitaria. Lógicamente, si a principios de año los datos de la pandemia evolucionan de forma positiva o tuviéramos una vacuna, pues, lógicamente, las expectativas mejorarían de forma muy sustancial. Pero no hay que descartar que el año 21 esté jalonado a lo largo del ejercicio por algunas decisiones en materia de restricción de cualquier naturaleza que pudiera también afectar a la situación económica. Nuestro objetivo es que, a pesar de que este año 2020 es tan negativo desde el punto de vista económico, la recesión tenga menos impacto que en el ámbito nacional y, por tanto, la caída del PIB sea menor que en el conjunto nacional. Un segundo análisis que hemos hecho es el que tiene que ver con los ingresos. Lo hemos dividido en cinco apartados, que yo resumo muy rápido por no extenderme. Lo primero son los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica. Normalmente saben ustedes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne a final del mes de julio, donde se ofrece este dato. Se nos ha informado de que la reunión sería a finales, seguramente, del mes de septiembre. Bueno, es normal que el Gobierno no esté todavía en esas condiciones de ofrecer un dato detallado, pero, lógicamente, ahí nuestra posición va a ser al menos demandar que las entregas a cuenta del próximo año 2021 para las comunidades autónomas sean no inferiores a las que fueron las del año 2020, porque las circunstancias van a ser también muy exigentes y, por tanto, estamos hablando de unas entregas a cuentas que representan aproximadamente los dos tercios de los ingresos de la comunidad y no podríamos permitirnos una reducción de las mismas. Y, por tanto, ese es el escenario de la situación. Y la posición de la Junta, por contarles una posición de la Junta respecto de cada asunto, es demandar que las entregas a cuenta del año 2021 no sean inferiores a las del año 2020. Respecto del escenario de déficit y deuda, saben ustedes que de no haberse ninguna modificación, lo que tocaba para este año era el 0,2% de déficit de PIB para las comunidades autónomas, para un total del 1,8% del conjunto de administraciones públicas, lo que estaba en vigor a principio del año, en resumen, era 1,8% de déficit de todas las administraciones públicas en España, 0,2% las comunidades autónomas, 0,5% la administración del Estado, 1,1% la seguridad social. El Gobierno de España presentó una modificación de ese escenario ante la Unión Europea. En vez del 1,8%, el escenario presentado de déficit para España era el 10,34% del déficit público, una cifra, lógicamente, que representa casi seis veces el inicialmente considerado. No ha habido modificación del que correspondía a las comunidades autónomas y yo creo que ahí nuestra petición, que creo que se comparte por parte de los grupos, pero yo tampoco quiero ser portavo de ellos, es que hubiera una modificación del escenario déficit para el próximo ejercicio, porque, lógicamente, el 0,1%, que prácticamente es el 0, no es realista en el escenario actual que atravesamos y, por tanto, para una comunidad autónoma, especialmente como la nuestra, que tiene un nivel de deuda que es tres puntos inferior a la media, pues podría ser razonable aumentar ese nivel de déficit que actualmente está vigente. El tercero son los fondos europeos. Saben ustedes que este año acaba el modelo actual del periodo de vigencia, el periodo 14-20, comienza el 21-27 y ahora se unen adicionalmente estos fondos de la nueva generación y, muy particularmente, el fondo de resiliencia y de recuperación de la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos pidiendo una participación de las comunidades autónomas en este fondo y que esa participación sea equilibrada y un reparto, además, que sea transparente y objetivo entre las comunidades autónomas. Por tanto, que el reparto sea lo más objetivo y lo más transparente posible y, por tanto, no sea una definición individual por proyectos para cada una de las comunidades, sino que cada una de las comunidades sepamos con los criterios lo más objetivos posibles y, a ser posible, también, que tenga en cuenta la realidad de cada comunidad, pues el reparto de estos fondos europeos, que, al menos en este fondo de resiliencia y de recuperación, tiene dos objetivos básicos, que es la digitalización y la transición ecológica. El cuarto de los aspectos es el relativo al tema de la evolución de los ingresos de la comunidad en los tributos propios y cedidos. Ahí la posición, por comentarles, de la situación actual es que, lógicamente, los ingresos han venido bajando la recaudación, tanto por el aplazamiento en el cobro de estos tributos autonómicos como por la caída de los hechos imponibles como consecuencia de la bajada de la actividad productiva, pero nuestra posición también es, pensando en el futuro, de no subir tributos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos. Aquí, pues esta es la posición de la Junta, pero saben ustedes que cada grupo puede tener una posición diferente, como es natural sobre este asunto tan importante para la definición del criterio de cada una de las opciones políticas. Y, finalmente, en relación con el fondo no reembolsable, se aprobó un fondo no reembolsable para el año 20. Nuestra posición aquí es que sería necesario también un fondo no reembolsable para el año 21, porque, lógicamente, las causas que justificaron la creación de este fondo, mayores gastos no previstos, etc., pues siguen plenamente vigentes para el próximo ejercicio. Es muy evidente en el caso de la educación, claro. Hemos iniciado hoy el curso educativo y, lógicamente, el presupuesto del año 21 comienza el 1 de enero y el del 20 comienza y acaba, perdón, el 31 de diciembre, pero el curso finaliza a mitad del ejercicio próximo. Y, por tanto, como hemos empezado hoy el curso, determina gran parte del desarrollo del mismo a todo el ejercicio y el impacto que pueda tener para el año 21 y la necesidad de que si hayan habido fondos extraordinarios para este inicio de curso, los haya para concluir el curso en las mejores condiciones posibles. Por tanto, les he dicho esos cinco aspectos con las cinco posiciones que mantiene la Junta de Castilla y León. Que, en resumen, que los ingresos a cuenta no sean inferiores en el año 21 a lo que son en el año 20. Que haya un reparto equilibrado y justo del nivel del déficit hacia las comunidades autónomas respecto del Estado. Que el reparto de los fondos europeos y, especialmente, de los fondos de la nueva generación sea un reparto transparente y sea un reparto justo, equilibrado y objetivo. Que la posición de Castilla y León es no subir los impuestos autonómicos ni para familias, ni para pymes, ni para autónomos. Y, finalmente, esta petición de este fondo no reembolsable también para el año 21. Y, respecto de los gastos, cinco prioridades se han manifestado que tenemos para el próximo ejercicio. La primera es la prioridad sanitaria. Evidentemente, sin saber a día de hoy el importe concreto de lo que pueda suponer, pero todo hace pensar que habrá más gasto sanitario en el año 21 del que hubiera habido sin la pandemia. Hoy tenemos en Castilla y León 680 rastreadores contratados, más personal prestando servicios en la necesidad sanitaria, equipos de protección adquiridos, extensión de UCI móviles, etc. Una parte, al menos de eso, tendría que poderse mantener el próximo ejercicio. Una segunda prioridad son los gastos en materia social, con el doble aspecto de la gestión de los servicios en residencias de mayores, residencias con discapacidad, donde también el gasto se ha disparado. Pero también la protección social, que saben ustedes que hemos venido reforzando estos últimos meses todo lo que es esta red de protección social y la red integral de la que ya teníamos, con algunas medidas específicas en renta garantizada de ciudadanía, que también importan a un mayor coste y también en materia de conciliación, que ustedes conocen. Un tercer gran grupo de prioridades es el que tiene que ver con la crisis económica y, por tanto, el apoyo a los sectores productivos. Esto afecta, lógicamente, básicamente a las consejerías, tanto de Economía y Hacienda, Empleo e Industria, Agricultura y Ganadería o Cultura y Turismo, por poner tan solo algunos ejemplos. Si hablamos de una triple crisis, sanitaria, social y económica, pues lógicamente esas tres prioridades están vigentes y presentes. Un cuarto elemento de prioridad son los servicios públicos de nuestra comunidad, que inicialmente parecía que no estaban en esa triple crisis, pero es verdad que el gasto educativo va a ser mayor este curso, bastante mayor de lo que hubiera sido sin la pandemia. Ya les comentó la consejera cuando presentó el curso que hay 800 docentes más contratados para este curso que hoy comienza. Y lo mismo con el gasto en transporte, el gasto en teletrabajo, etcétera, que también se ha disparado. Y lo último, también es nuestro compromiso, el quinto eje, de cumplir y, por tanto, incluir la presupuestación para el año 21, el Pacto para la Recuperación Económica, Social y el Empleo de Castilla y León, que se formalizó entre la Junta de Castilla y León y los grupos mayoritarios del Parlamento Autonómico. Gracias por ver el video.